El decreto 258, por medio del cual se dictan medidas de orden público y de protección complementarias a las determinadas por el Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de coronavirus COVID-19 y se dictan otras disposiciones. Pues de acuerdo a lo que ya se ha manifestado a través del decreto de la Gobernación y a través de lo que ya la Alcaldía Municipal ha emitido a través de sus decretos, pues en este decreto se manifiesta, se decreta, perdón, de acuerdo a lo establecido artículo primero. Se prohíbe toda clase de caravanas, aglomeraciones o actividades de grupos de motociclistas o vehículos en el horario comprendido entre las 17 horas del 30 de octubre de 2020 a las 00 horas del día 1 de noviembre de 2020. Se ordena a todos los organismos de seguridad del Estado y las autoridades de tránsito hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto, para lo cual se deberán realizar los operativos de rigor en todo el territorio municipio de Yopal y proceder a aplicar las medidas correctivas y sanciones de su competencia. Se ordena que en cumplimiento de lo dispuesto en resoluciones 666 y 1537 del 2020, proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, toda empresa de transporte público terrestre de pasajeros que opera en el denominado terminal de transporte de Yopal deberá cumplir con las medidas sanitarias y protocolos de bioseguridad exigidos, esto con el fin de controlar el aumento de coronavirus COVID-19 en el sector transporte. Primero, las medidas establecidas en el presente decreto serán modificadas o revocadas de acuerdo al comportamiento epidemiológico del municipio de Yopal. Esto se da a partir del 29, dado en Yopal a los 29 días del mes de octubre de 2020. Entonces, vuelvo y repito, lo que tiene que ver con la prohibición de aglomeraciones y caravanas es de las 17 horas o las 5 pm del 30 de octubre hasta las 00 horas del 1 de noviembre, que ha prohibido, repito, aglomeraciones, caravanas, de motociclistas, de vehículos, durante este tiempo, de las 5 de la tarde del 30 de octubre al 00 del 1 de noviembre. Lo demás, que tiene que ver con el transporte público, pues quedó contemplado. Sí tenemos el tema del toque de queda, pero en el decreto de la gobernación quedó decepcionado al transporte público, luego él funciona normal, cumpliendo, sí, con los demás protocolos y todo lo que está de rigor y cumpliendo los demás decretos que se han generado por parte del municipio. Secretaria, ¿qué información tienen ustedes precisamente de una convocatoria que se está realizando a partir de las 7 de la noche para las mismas caravanas a las cuales ustedes en este momento pues se están informando que están prohibidas? Sí, ya se tiene bastante información, información pertinente a que hacen el llamado a los motociclistas y a las patinetas y a una cantidad de personas que se vinculan a esto, pero ya de acuerdo al decreto esto queda prohibido y estará en los diferentes puestos de control. El tránsito con la Policía Nacional haciendo precisamente efectos de los decretos que ha emitido el municipio de Yopal. ¿Se van a poder hacer estas rondas o controles durante las 24 horas teniendo en cuenta la falta de personal que tiene la Secretaría de Tránsito? Desde luego que sí, se van a hacer operativos y ustedes saben que de igual manera la Secretaría de Tránsito si las 24 horas deja a sus agentes de tránsito por accidentes de tránsito. Es decir, que ellos trabajan de 6 de la mañana a 2 y llega un nuevo turno de 2 a 10 y de 10 a 6. Luego estamos las 24 horas. ¿Qué sucede? Se hacen operativos y cuando no estemos en estos operativos igual están estas patrullas que se dejan y inmediatamente comunicación con policía y estamos haciendo y ejerciendo control de estos temas. Secretario, de otra parte, el día de ayer se conoció una denuncia frente a un maltrato o a una humillación hacia una joven por parte de un medio de comunicación estaba denunciado. Sí, evidentemente lo conocí por las redes sociales y pues aquí vuelvo y repito porque es que nosotros no podemos salir y hablar de temas sin investigar qué fue lo que pasó o en dónde sucedió. Y pues la verdad, si uno viene a pedir un servicio y de ese servicio vengo yo grabando a ver qué me dicen, pues hay que prestar atención qué es lo que pasa con esto o tras de qué es lo que viene. Ese impase que se presentó de acuerdo a lo que he hablado con los funcionarios que prestan aquí en este lugar donde estamos la información a la ciudadanía, se ha informado que esto sucedió en una CIA, es decir, allí donde se hacen los cursos para que le hagan el descuento al usuario para un comparendo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que las CIA no pertenecen a nosotros, no pertenecen al municipio, no pertenecen a la Secretaría de Tránsito. Entonces, ahí es donde tenemos que ser bastante cuidadosos con lo que se esté manifestando en las redes sociales y sobre todo a la comunidad para no desinformar frente a estas situaciones.